¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Consultas Íntimas Entre Nos. El día de hoy damos inicio al primer programa de esta temporada. Esperamos contar con tu ayuda y colaboración. Este es un programa de adultos, tratado de una forma profesional y personalizada, ya que seré yo misma la que atienda todas esas preguntas que no te atreves a hacerte a nadie más. ¿Y quién la acompaña, mi amor? Y perdón, que no presenté al sexy, inteligente y sobre todo galante, Valentino. Bienvenido, Valentino. Gracias. Bienvenida, Carlita Hueso. Y veo que tienes ahí decorado con corazoncito. Claro, porque viene una fecha muy especial para todos y todas. ¿Usted sabe qué fecha viene? Sí, la fecha de San Valentín. Claro. Y el tema de hoy es propicio para esa fecha. Por supuesto que sí. Claro, ya que hablaremos de la autocomplacencia y la masturbación. ¿Qué opinas tú de eso, Valentino? Me encanta. Sí, le encanta porque es hombre, pero ese es un tema que nos compete a todos, empezando también por las mujeres. Porque las mujeres debemos de saber, de conocer nuestro cuerpo, de saber cómo complacernos para poder saber qué nos gusta, qué nos disgusta y poder compartirlo y comentarlo con nuestra pareja. Y poderle decir fácilmente al hombre, ay, mi amor, no, 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 así no. Claro, así como hacen los hombres. Ellos nos dirigen y nos dicen la forma que le gusta, que no le gusta. Porque la mujer no, no tiene nada de malo. La sexualidad es lo más normal y lo más lindo. Y cuando se sabe disfrutar, es mejor todavía. ¿Qué crees tú de eso, Valentino? Cariño mío, lindo, precioso. ¿Has escuchado tú la frase que dice, o lo usas o lo pierdes? Sí, bueno, como en todas partes del cuerpo. Una bailarina necesita calentar sus piernas, necesita ejercitarlas para dar un mejor rendimiento. Lo mismo con la sexualidad. Si tú te conoces, si sabes tus zonas erógenas, a dónde te da placer, a dónde no te gusta la forma, vas a poder compartirlo con tu pareja. Y si no tienes pareja, pues te va a dar un beneficio personal conocerte, saber lo que te gusta. Y recuerden que lo que se normaliza y se habla así, se hace común, las personas aprenden. Tal vez oyen hablar de sexo, dicen que desfachatada esa mujer, como está hablando de sexo en la pantalla. Pero el sexo es lindo, es bonito. Y hay que saber, saber, conocerse para poder transmitírselo a tu pareja. Y un dato para los hombres también. Hombres, la autocomplacencia no solo consiste en jalarse el pato 24-7. También hay que aprender a conocerse, a tocarse, uy, dónde tengo cosquillita, uy, esas cosas. A conocer nuestras zonas erógenas, a poder tener una cita con nosotros mismos. Bueno, no le falta el aburrimiento. O sea, que si uno puede complacerse en sí mismo, va a poder complacerse con las demás personas. Claro, es que el amor, el amor, el sexo y todo comienza primero por uno mismo. Uno no puede dar lo que no tienes, no puede dar lo que no tienes. ¿Cómo? Estímulos. Los estímulos. ¿Qué podemos? ¿Qué, qué, los beneficios? Bueno, primero, antes de los beneficios de la masturbación, le voy a hablar de los estímulos. A las personas, bueno, ahora con la internet es muy fácil conseguir estímulos, fotografías, la imaginación, material pornográfico. Bueno, tantas cosas, tantas cosas que pueden las personas recurrir para ayudarse. Y veámoslo de una forma terapéutica. Ayuda, sirve y los beneficios más importantes de la masturbación, primero, es la felicidad que te proporciona. ¿Por qué? Porque te conoces, sabes lo que quieres, sabes los lugares donde te gustan, sabes cómo complacerte y así poder esperar que otros te complazcan. ¿Pero por qué? Uno esperar que otros te complazcan si el orgasmo es de uno, es responsabilidad de cada quien. Uno cree que la otra persona es la que te tiene que hacer sentir. No, pero si tú no sabes qué te gusta, qué no te gusta, menos otra persona va a saber qué te gusta y qué no te gusta. Algo que nos ayuda mucho es pensar qué es lo que nos gustaría que nos hicieran y qué te gustaría hacer. Hacer, y lo más importante es comunicación, comunicarle a tu pareja lo que te gusta y lo que no te gusta. Y si es una persona cerrada, una persona que no es abierta a las nuevas experiencias, pues tú misma, saber lo que a ti te gusta, complacerte y pues más o menos irle enseñando cómo, para qué. Y así no se hace tan monótono una relación. ¿Sabes qué, licenciada Sexy? Una cosa que yo le quiero decir a todos los hombres también, que no solo se trata de, bueno, yo me acuerdo de las pláticas de hombres era como, ay, hoy le dediqué una chaqueta a la profesora tal, hoy le dediqué una masturbación a tal mujer que una vez le vi el seno. No, también se trata de darle un lugar, de darnos un lugar, de tener un momento especial con nosotros mismos, poner musiquita, poner incienso, poner velitas, oh my God. Todo. Valentino, está bien intenso y me gusta, pero regresamos después de esta pausa comercial. Vamos a una pausa comercial, pero antes, recuerde, debe de buscarnos en las redes sociales, en Facebook, consultas íntimas entre nos, así nos puede buscar también en Twitter y en Instagram. Ya regresamos. Regresamos de nuestra pausa comercial recordándoles e invitándoles que nos escriban a nuestras redes sociales. El tema, para las personas que nos acaban de sintonizar de hoy, es autocomplacencia o masturbación. Tenemos, licenciada, las preguntas más frecuentes del público acerca del tema. Bueno, dime, Valentino. Aquí le tiro la primera. ¿A qué edad es normal masturbarse? Bueno, los niños tocan sus genitales, inclusive se han visto ultrasonidos que se ven el feto tocándose sus genitales, pero ellos no lo hacen en una forma sexual, sino que en una forma instintiva. Es normal también que en la adolescencia los muchachos empiezan a conocer su cuerpo, empiezan a tocarse y eso es normal por su edad y normal por la época que están pasando. Entonces siempre es normal, inclusive los adultos también es normal masturbarse también. No hay una edad. Una edad, la pregunta de Valentino, la pregunta es, ¿de qué edad es normal? Cuando lo hacen los bebés o cuando lo hacen los fetos, ellos no lo hacen en una índole sexual, ellos lo hacen simplemente por instinto. Normal es toda la vida de un ser humano, desde que se da cuenta que eso es un mecanismo para satisfacción sexual. Sí, yo me acuerdo que yo abrazaba a mis tías y ¡pollo, ño, 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 ño. Ay, ¿qué le pasa, mijo? Me decían. No sé lo que me pasa, muestra. Ese Valentino es algo ocurrente. Ok, la otra pregunta. Bueno, sí, Valentino. Bueno, sí, Valentino. cuidado si no hacerlo con una cosa muy fuerte o golpearse que pueda lacerar tus genitales es la forma en que lo hagas que debes de ver que no sea o introducirse objetos que sean, que puedan ser cortopulsantes, exactamente pero no, todo lo que es está en una base normal que es, que no te priva de hacer tus necesidades básicas como trabajo, como ir a la escuela que está entre el rango normal no es malo ni afecto o sea, usted dice, mientras no agarre pata uno exactamente, o sea, mientras no sea un adicto a la masturbación, que no te limite de hacer tus tareas cotidianas, ni de hacer tu trabajo, ni de dormir y que no te cause ansiedad porque también es una práctica que si lo haces constantemente, te puede causar ansiedad a eso viene a la otra pregunta, ¿cuál es la frecuencia normal entonces? bueno, la frecuencia normal depende cuando las personas sientan el deseo y la gana pero Valentino, ahora quiero que me presentes tu segmento de los secretos sexuales que estás diciendo jaja, así es licenciada les he preparado un segmento super especial jaja, jaja, corre os he traído un regalo muy especial hoy licenciada es esto que dejaste de aquí y este corazoncito es mi regalo que lindo, gracias, que especial y que nos trajo Valentino ay Valentino que veo ocurrente y ahorita que vamos para a tener la celebración del día de San Valentín bueno, la verdad que todos los días son propicios para tener un buen sexo y disfrutar con tu pareja y todo ah, miren ay, ya me pusiste toda penosa no, no, está muy bonito está muy bonito está muy bonito y la verdad es que para una noche especial sirve bastante y está bien propicio ¿y usted se lo podría ganar? sí, y se lo podrían ganar él, él, él de la idea él va a decir cómo se lo pueden ganar yo le voy a explicar para qué para qué funciona bueno las perlitas pues las perlitas sirven para estimularse es una estimulación y el aquel orificio acá pues es una entrada pues por decir más fácil o una forma más fácil para que tu pareja pueda meter lengua meter dedo meter mano Valentino, sí bueno, así está muy bonito Valentino gracias a la orden hey, por cierto ya saben se lo pueden ganar se lo puede ganar usted, señora señor depende todo, para que se lo regalen a su pareja claro, claro, claro a lo que quieran lo único que tiene que hacer es escribirnos contactarse con nosotros a través de las redes sociales búsquenos como consultas íntimas entre nos bueno, me parece que les quedó claro cómo funciona cada quien puede usar su creatividad y puede ah, yo tengo una pregunta y puede, a ver dime licenciada dime pero uno se lo tiene que poner en el momento digo, la señorita se lo tiene que poner en el momento del coito sí antes o después no, tiene que ponérselo pues en el momento de su sesión o en el momento que va a jugar con su pareja y va a compartir con ella ¿por qué? primero porque si se lo anda puesto todo el día pues va a pasar todo el día estimulada o le va a doler o inclusive ay, me imagina ay, quiero un refresco unos churros por favor ay, gracias Valentino sí, porque por las pelotitas también es las pelotitas lo pueden lacerar también en la parte íntima es más recomendable usarlo en el momento o sea, que las pelotitas son ocasionales de la sesión sexual bueno vamos a una pausa comercial regresamos seguimos con más de consultas íntimas entre nos y el tema de hoy es hoy tengo ganas de mí muy bien o autocomplacencia o masturbación como ustedes quieran llamarle aunque estuvo muy bueno eso de hoy tengo ganas de mí ay, qué divino gracias cosita hermosa que te amo para siempre gracias, gracias gracias señor por este momento de cercanía este vamos a dar las conclusiones del programa Carla vamos bueno la autoestimulación es la forma más sencilla y segura de obtener satisfacción sexual claro que sí ¿por qué dices? sí ¿por qué dices sencilla y segura? ¿por qué? no puedes quedar embarazada no te puedes contagiar de una enfermedad de transmisión sexual aparte te conoces tu cuerpo sabes lo que te gusta lo que no te gusta siempre llevándolo todo con calma y que no te que no te dé ansiedad que no quieras estarlo haciendo muchas veces todo en el margen de lo normal yo tengo una amiga que dice que quedó embarazada por una masturbación ¿es eso real? no al menos que se estuviera masturbando con su pareja la pareja estuviera ayudándole en la masturbación y estuvieran los dos en pareja pero ella sola no es mentira eso no no se puede ¿es un elemento importante en el aprendizaje sexual? claro que sí porque aprendes a conocerte aprendes a saber lo que te gusta aprendes a disfrutar tus futuras relaciones sexuales si no tienes pareja entonces sí 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 ok avergonzarnos de la masturbación ¿es eso correcto? no obviamente cuesta porque ha sido un tema tabú durante mucho tiempo y las mujeres no estamos como preparadas para hablar tan abiertamente yo me masturbo eso es más lo hacían más los hombres pero sí no debemos de avergonzarnos al contrario debe de dar vergüenza no saber ni conocer tu cuerpo ni saber dónde tienes tus zonas erógenas ni qué te gusta ni qué no te gusta hay personas que tienen la edad que tienen y no saben dónde queda su clítoris o no sabes dónde son sus labios superiores ni sus labios inferiores la mujer es tanto mujer como hombre debe de conocerse o no sabe si es dolor o placer lo que está sintiendo sí y enfatizo más en las mujeres porque usualmente el hombre sí se conoce a ver ¿qué otra? ¿qué vas a hacer en San Valentín? ¿qué vas a hacer ¿qué vas a hacer para el día de San Valentín? eso en un lugar privado no Valentino eres impertinente masturbarse es liberador divertido y sano claro que sí claro que sí la autosatisfacción debería ser algo comúnmente enseñado y aceptado sí claro que sí ¿por qué? porque no sé cuando uno ve a su hijo que se está manipulando sea bebé sea chiquitito los niños usualmente se tocan sus partecitas no asustarlo ni decirle no ahí deja de tocar esto que está sucio al contrario decirle que lo haga no decirle que está bien pero tampoco asustarlo sino que decirle tienes las manos sucias o no te toques en público o no cuando son niños cuando son adultos pues cada quien tiene su interioridad y tiene que tener su privacidad y tampoco hacerlo ver como que es malo como que es pecado porque no es pecado pecado es no saber ni conocerse y estar pues corriendo riesgo y haciéndole lugares peligrosos lo que más se practica más se perfecciona si se perfecciona y se aprende así es así que a practicar caballeros si no y a perfeccionar pues el arte eso ayuda para todas las futuras relaciones y todo usted no puede utilizar un músculo si no lo calienta así es igual que las bailarinas en la danza las bailarinas de ballet calientan sus piernas lo mismo las personas que los jugadores de béisbol calientan su brazo o sea las personas porque no va a aprender conocer y calentar y saber como funcionan sus genitales para poder tener una vida sexual placentera licenciada si voy a tener un encuentro sexual hoy sería bueno pedir una calentadita antes entonces yo solito no sabes porque no porque vas a llegar cansado exhausto y pues no creo que tengas ganas después de complacer a tu pareja y la pareja cuando uno está en una relación y tiene una relación sexual en pareja pues los dos deben de propiciarse que el otro también la pase bien la masturbación se puede disfrutar solo o acompañado y lo más importante añade una chispa a tu relación añade una chispa a tu relación porque a muchas parejas les gusta practicarlo junto en conjunto todo debe de ser que las dos personas estén de acuerdo nada más hablando de estar de acuerdo yo traigo un segmento ah si muy particular Valentino nos va a presentar después del corte comercial un segmento que le va a llamar mucho la atención regresamos ya regresamos regresamos de la pausa comercial con la novedad que vamos a tener mejor dicho va a tener Valentino un nuevo segmento en el programa va a ser un segmento semanal que se va a tratar de las posiciones de Kamasutra algo muy interesante para que sigamos aprendiendo porque de eso se trata este programa de aprender de conocer y de desinhibirse sexualmente la posición de hoy es el misionero esta posición se conoce como la más frecuente en nuestra civilización tiene reputación de postura banal y rutinaria pero sigue siendo para muchas parejas la posición por excelencia por su comodidad y su facilidad de adquirir placer que rico mami mujer boca arriba hombre encima sin dejarle caer todo el peso porque la puede lastimar y a mover cuchi cuchi usted me cuenta beneficios pues sencillo como los cuerpos están tan unidos hay frote de clítoris permanente y cómodo no solo eso también la mujer puede con la cadera como que se llama regular la intensidad o también apresarlo con sus piernas un truco para que le funcione bien esta posición es colocar un cojín debajo de la cadera para que le levante el pelvis y ay 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 compadre usted me va a contar muy propicio muy propicio estuvo la posición de esta semana de Valentino ya que nos ayuda con el tema de hoy porque esa posición te permite la estimulación directa de tu clítoris hay una fricción entonces se estimula el clítoris y ayuda y está perfecta para lo que para lo que tuvimos hoy en el programa con una penetración masturbada digamos bueno pero hay más fricción en el clítoris entonces se siente más y no solo esto hay una sorpresa para ti para ti para ti para ti con ustedes damas y caballeros el consejo picante de esta semana el consejo picante que te traigo para esta semana es relacionado con el tema de hoy porque no invitas o se invitan con su pareja a jugar juntos conocerse más explorar lo aprendido y masturbarse juntos sería una buena forma de pasar un momento placentero con tu pareja otra forma bonita es como que ella se masturba enfrente de mí yo enfrente de ella a ver qué pasa bueno también es que con tal que en la relación haya comunicación y los dos estén de acuerdo todo es permitido en una relación siempre y cuando los dos estén consensuados y los dos estén de acuerdo bueno entonces si me parece muy buena tu opinión y les invito quiero invitar a toda la gente que nos escriba escríbanos al facebook cuéntanos una fantasía sexual porque ese va a ser el tema de la siguiente semana y la fantasía más cachonda más más tuana y más chévere que encontremos pues va a ser la ganadora y así usted va a ser acreedor o acreedora del juguete sexual de la semana que en este caso va a ser esas bragas bien lindas con esas perlas maravillosas y los invitamos los invitamos a que nos escriban a que compartan nosotros en las redes sociales y recordando que el tema de la siguiente semana como dijo Valentino es fantasías sexuales así es nosotros nos despedimos nos despedimos que tengan una feliz noche y los recordamos que nos sintonicen en Mega TV los jueves a las 9 de la noche y con la repetición en Canal 5 a las 12 de la noche para las personas que no nos pudieron ver a las 9 de la noche hasta pronto hasta pronto feliz noche nos vamos si no no nos vamos no una vez una vez no Valentino por favor respeta ya somos amigos no 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 nos vamos